Hola amigos, se vienen las vacaciones de invierno, bueno, y no quiero que mis clientes pasen frío, así que vamos a mostrar un poco lo que hay en bolsa de dormir en el negocio y algunos accesorios que por ahí no son tan conocidos. Bueno, bolsa de dormir, por ejemplo, Gaby, mirá, tenemos acá el modelo T-Rowd 500 de Waterdog, que es una bolsa de hasta menos 10 grados de temperatura extrema, pero tiene la particularidad, fíjate, que es bien grande, ¿sí? Es una bolsa bien amplia, es una bolsa bien grande para aquellos que o quieren dormir bien cómodos o por ahí son muy grandotes de cuerpo, ¿no? Después, por ejemplo, tenés así la Bosque 280, esta es una de las bolsas que más vendemos, es hasta menos 5 grados de temperatura extrema. Después tenés algo así, por ejemplo, la Yeti, que es menos 18, o la Pilot 350, que es una bolsa de también menos 5, menos 8 grados de temperatura extrema. Bueno, y hay varios modelos más, ¿no? Acá mostramos un poco lo que teníamos a mano para poder asesorar a la gente. Para que veas, algo que es importante en las bolsas de dormir, que por ejemplo esta la Bosque no lo trae, es esto que tiene acá afuera que se llama la bolsa de compresión, que sirve para poder comprimir, achicar la bolsa para cuando la queremos llevar dentro de la mochila, ¿no? Uno lo va aplastando así y lo reduce hasta por lo menos la mitad del tamaño normal, ¿sí? Vos fijate como automáticamente se va achicando. Esto, para aquellas bolsas que no lo tienen, lo tenemos acá como accesorio. Vos fijate que acá tenés la bolsa de compresión de Waterdog, que es una bolsita así muy chiquitita, que cuando la sacamos es una bolsa clásica para las bolsas de dormir, pero que viene con todas las tiras para poder comprimir la bolsa, ¿sí? Esto es un accesorio que está muy bueno para aquellos que ya tienen la bolsa y no tienen la bolsa de compresión, que es muy práctico para cuando tenemos poco lugar, por ejemplo, cuando la tenemos que llevar una mochila. Y esto que tenemos acá, que no lo vamos a sacar, pero lo mostramos, es una bolsa de las que se llaman Kavit, o las bolsas de supervivencia, que son aquellas que las ponemos por afuera de la bolsa de dormir y nos transforman nuestra bolsa de dormir en impermeable y le da mucho más, le aumenta mucho más el rango de temperatura, ¿sí? O sea, le sube por lo menos 5 grados u 8 grados más al rango de temperatura de la bolsa. Por ejemplo, si tenemos una bolsa de 0 grados, ya nos queda una bolsa de menos 5 o menos 8 grados. Y aparte la transforma impermeable es para dormir a la intemperie, realmente es un accesorio que está muy, muy bueno y queda muy chiquito, muy compacto, ¿sí? Bueno, nada, como decimos siempre, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, nos llaman, se comunican, envíenlo a todo el país y nos vemos en la próxima con más novedades.